Así que vamos a darle la bienvenida, ella es Adriana Hoyos, es coach y está precisamente organizando un foro de mujeres in, mujeres influyentes, innovadoras, integrales e independientes. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Independiente es muy importante, Adriana. Es un problema importante, ¿es cierto? Sí, súper importante, muy chévere, todo lo que han dicho, solo por allí decían, intensas, insoportables, y qué pena. Ah, no, no, no. No, no, no. A por eso que no se consigue todo lo contrario de lo que es, entonces ya saben, ¿cierto? ¿Quién sabe? Cada cual habla de su experiencia. De acuerdo. Yo creo que con este cambio que hemos tenido las mujeres, a muchos de nosotros nos ha tocado convertirnos en ese tipo de mujeres in, sin importar que sobresalgamos con nuestro nombre o que simplemente seamos amas de casa, pero sí tenemos que tener todos estos in que hacen que una mujer sea integral, ¿o no? Así es. La mujer integral, de pronto lo que quiero es que nos enfoquemos hoy. Una mujer es una mujer integral. ¿Qué es ser una mujer integral? Una mujer que se esmera, o sea, desde las tres dimensiones del ser humano, espíritu, alma y cuerpo, que se esmera por tener un equilibrio en esas tres áreas. Entonces, en el espíritu, una mujer que se esmera por tener una buena relación con Dios, una buena comunicación espiritual, paz, tranquilidad en su corazón. Sin tener que en cuenta la religión. No. Es algo que sea espiritual. Que busque congregarse, obviamente desde su credo, desde lo que profese, obviamente con toda libertad, pero que tenga como esa capacidad de tener ese equilibrio en el alma. ¿Cómo nosotros alimentamos el alma? Con las relaciones interpersonales, con los amigos, con la familia, la gente que saca tiempo para reunirse con amigas, para conversar, para tomarse un café, que disfruta el tiempo en familia, porque a veces hay mujeres de pronto que alimentan muy bien la parte espiritual, pero la parte del alma está muy pobre, porque carecen de pronto de esos círculos y de esos lazos de amistad y familiares y los descuidan en ocasiones. Entonces, la idea es tener como ese equilibrio. Y la parte del cuerpo es la mujer que se esmera por cuidarse, por tener una alimentación sana, por hacer ejercicio, deporte. No quiere decir que... Tenga que estar super fit. Exacto. Tener el equilibrio en cuanto al cuerpo, no quiere decir que sea 90, 60, 90. Que desde su misma constitución, gordita, flaquita, como este, se vea feliz, se guste, se mira al espejo y se preocupe y se esmere por verse bien. Que se cuide a sí misma. El cuidado del cabello, de la piel, o sea, que se encargue, que le guste sentirse bonita y arreglarse y que no se descuide físicamente. Sabes que en ese orden necesariamente, en el orden espiritual o del alma y del cuerpo, o no. Te lo pregunto porque es que hace poco vi una exposición que me pareció sencillamente espectacular. Un profesor en una universidad norteamericana llega al aula de clases. Entonces, un grupo de jóvenes como ahorita lo normal, todos están entretenidos, con mucha indiferencia ante todo. Y el tipo logra enfocarlos y captarlos, captarse atención con eso. Llega con un frasco. Entonces, él llegó con un frasco y primero lo llenó de piedras, de bolas de golf, perdón, de puras bolitas de golf. Y les pregunta, ¿este frasco está lleno o vacío? No, está lleno. Sí, 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 está lleno. Entonces, cogió unas piedritas y las metió y ocupó los espacios que aún faltaban. Entonces, dijo, ¿está lleno o vacío? Está lleno. Ahora sí está lleno. Está lleno. Entonces, sacó dos cervezas. Y sacó dos cervezas y entonces, obviamente, ahí ya sí tenía la atención de todos los alumnos. Entonces, tomó una cerveza y la vació y esta arenita, pues, y todo absorbió. Dijo, ahora sí está lleno, sí. Entonces, dijo, ese es el orden en el que se debe vivir para ser exitoso. Miren que las pelotas de golf representan los momentos bonitos de la vida. Todo lo que pasas tú, lo más importante, tu familia, tu entorno, el impacto que tienes en la sociedad, todo. Lo otro representa las piedritas, representan lo accesorio, qué casa vas a tener, qué carro vas a tener, todo eso que te hace sentir más exitoso. Se quedó callada y un alumno le preguntó, ¿y las cervezas? Significa el tiempo que siempre tienes que sacar para estar con la gente que amas. Ah, me encantó. ¿Cierto? En caso es lo que pasa, siempre tienes que tener tiempo y espacio para compartir algo con alguien. Pero, por eso te preguntaba si el orden de prioridades... O sea, encaja muy bien, este ejemplo, pero no, no es importante, o sea, es el equilibrio, un 33% de, o sea, que sea totalmente equilibrada mi vida. Porque de pronto me desmero demasiado en mi cuerpo, pero descuido mi alma y mi espíritu. Me desmero demasiado en el espíritu o en el alma y descuido lo otro. Entonces es un equilibrio, o sea, entonces no habría como un orden, los tres van en la misma línea. Formando un equilibrio en la balanza. Margarita, hola. Muy buenas tardes. Bienvenida a las tres, gracias. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿eh? Ustedes. Muy bien, cuéntanos. ¿Eres una mujerín? ¿Cómo? ¿Eres una mujerín? No. ¿Por qué no? En primer lugar, la solicito pues por el programa, muy queridas, nos llenan pues mucho y uno que permanece tan solo. ¿Qué le digo? No, vea. Pues yo, sí, pues soy muy creyente en Dios, voy a misa a decir cuándo. Le oro mucho a Dios, pero soy muy poco amiguera, no sé por qué. Mi edad son 60 años. ¿Siempre ha sido así de poco amiguera? Sí, más bien. Ajá. No sé por qué, porque soy formal, pues, tratable, no soy creída ni creída. Pero tienes pocos amigos, aunque sean pocos amigos, pero buenos amigos, de verdad. No, no, es que en realidad... ¿Ni uno, ni dos? Yo tengo dos amiguitas, es mucho, y es poco lo que las visito y ellas es poco lo que me visitan a mí. Tengo dos hijos, pero mi hijo vive muy metido en su mundo, en su vida, y mi hija pues también, aunque viene de vez en cuando, comparte un almuerzo conmigo, al igual que una nieta. Bueno, y de lo contrario, pues, salgo a hacer alguna vueltecita o en fin, esto como por qué o como algo para... ¿Y qué sientes tú frente a eso, Margarita? O sea, ¿eso te hace sentir tranquila, conforme, o sientes que hay algún vacío que tienes que llenar? Sí, sí, sinceramente, sí. Si nos están llamando es porque seguramente lo sientes también. Ahora, también hay que pensar qué podrías hacer tú para cambiar ese aspecto de tu vida y sentirte mejor con él, ¿cierto? Sí, pues, trabajar no puedo porque tengo artrosis, entonces no puedo trabajar. Salir a andar mucho tampoco porque... Por la artrosis. Exacto. El dolor es mucho, entonces, no sé. Si en vez de una llamadita al mes le hicieras dos o tres a las amigas. Sí, yo sí las llamo, pero no es lo mismo hablar por teléfono que la amiguita venga aquí, o uno irá a la casa, compartir el almuerzo. Claro, te estás sintiendo sola y es que la verdad, yo creo que todos necesitamos ese contacto físico, ese contacto persona a persona, ¿cierto? Sí, señora. La buena noticia es que siempre se puede cambiar nuestra vida para mejor. Ya nuestra invitada nos va a comentar algo al respecto. ¿Listo? Bueno. Margarita, un abrazo muy grande. Aquí tienes muchas amigas. Sí, muchas gracias. Que Dios me las bendiga a todas. Muchas gracias. Besitos, Margarita. Ahí está la importancia de ser mujeres integrales. Margarita nos manifiesta que hay un vacío en ella desde el no tener de pronto ese círculo de amistades. Y es muy bueno, Margarita, que pronto hagas ese esfuerzo. Con seguridad vas a tener buenas amigas, con seguridad tienes a alguien con quien hablar, con quien tomarte un café. Y eso es mejor que cualquier terapia psicológica, eso es mejor que cualquier cosa que te pueda pasar en el mundo. Así que, anímate, Margarita, anímate a buscar y a alimentar esas amistades, alimentar esas relaciones. Yo por lo menos tengo muchos grupos de amigas y considero que soy una persona supremamente feliz en ese sentido porque eso realmente alimenta el alma y nos da... Yo te tengo pocas amigas. O sea, las amigas, perdón, se pueden contar con los dedos de la mano. Las amigas de verdad, verdad. Pero te digo que con esas es suficiente. A veces es mejor tener personas con las que verdaderamente sabes que cuentas, en las buenas o en las malas. Y hay amigas que uno puede dejar de ver mucho tiempo y las vuelve a ver y es como si no hubiera pasado un segundo sin ellas. ¿Sí o no? Porque nos compenetramos y nos entendemos muy, muy bien. A veces no es tan importante la cantidad o estar metida siempre en fiestas, en reuniones sociales, ni en nada de eso. O sea, también hay que aprender a vivir en soledad. Es rico y las personas que están a nuestro lado están ahí porque verdaderamente merecen estar ahí y merecen tener un lugar en nuestras vidas. Así es, Luchi. Pero la pregunta que yo le hacía a nuestra televidente Margarita y el comentario surge porque de pronto también mediáticamente, ambientalmente, socialmente, nos han impuesto una cantidad de reglas y de normas que el que es feliz es porque tiene muchos amigos, que el que es feliz es porque sale mucho, el que es feliz es porque... O el que tiene este espacio del alma cubierto es porque hace muchas cosas que vemos en las redes sociales o que vemos en la televisión. Personalmente disfruto enormemente mi espacio de soledad, quedarme leyendo un libro en la casa, verme una película con mi hijo. O sea, no necesariamente salir, tener muchos amigos, estar cantando todo el tiempo, bailando todo el tiempo, sino que uno busca la felicidad y la tranquilidad en otros espacios. O sea, a lo mejor, no sé si Margarita sí sea una sensación real o si simplemente sea una persona que aprenda o que quiera disfrutar más de su soledad, porque a veces cumplir con esos parámetros sociales también es complicado. Claro, pero es que desde que hablamos de integralidades, es importante ese equilibrio, pero claro que es supremamente importante disfrutar esa soledad, disfrutar estar con uno mismo, el estar con tu hijo, ahí estás alimentando tu alma porque estás alimentando las relaciones familiares, el estar en casa, el sentirme feliz en casa haciendo las cosas, con eso estoy alimentando también el alma. Entonces, no solamente me enfoco en el alma en cuanto a las amigas, que es una de las áreas para alimentar el alma. Con la familia, las salidas, el que usted mismo se regale espacios, el que tenga... El bañarse con una velita prendida. Al final pasa algo y es que el frasco de la felicidad es como un frasco individual, en el que uno mete lo que a uno mismo le hace feliz solamente a uno. El sentarse va en las tres gracias, eso, con eso estamos alimentando el alma. Es que hay otro tema y es el tema de los hijos, porque yo lo puedo decir así con plena experiencia en la vida, mi hija tiene 20 años y para mí una de las cosas más difíciles ha sido el permitirle que ella crezca, tenga su vida, sea independiente y que obviamente entendemos que la familia es importante, pero no tenemos que estar juntos siempre. Y que juega a otro nivel. O sea, es tan importante que los hijos tengan su espacio, tengan su independencia, vuelen lejos del nido, hagan sus vidas y obviamente la familia siempre seguirá estando ahí para cuando nos necesiten, para cuando nos tengamos que reunir, pero también es importante que como mujeres in, entendamos que los hijos tienen que hacer su propia vida también a partir de cierto momento. Claro, total, total. Y saben que yo lo identifico también porque, bueno ahí voy a cometer una infidencia, pero cuando era obligatorio, por ejemplo, visitar a la abuelita, tiene que ir el domingo a visitar a la abuelita, todos los domingos, porque si no la abuelita pone brava, muchas veces es como más un rechazo, una lejanía, uno como que pereza, tengo que ir a cumplir este compromiso. Pero cuando la actitud parte de uno y uno está feliz, atrae a la gente sin necesidad de ponerles un compromiso obligatorio, es que como usted es mi hijo, tiene que venir todos los domingos a almorzar a la casa, porque eso se vuelve un compromiso horrible para los hijos y tiene que ir por obligación, no hay nada mejor que el hijo vaya porque usted le está haciendo mucha falta, porque le está extrañando. Que se disfrute, que se haga con plena libertad, eso es importante. Bueno, tenemos evento de Mujeres Sin, ¿dónde nos vamos a encontrar? ¿Qué día y qué voy a ver? Bueno, Mujeres Sin también son mujeres inteligentes, mujeres innovadoras, todo lo que ustedes decían ahora. Para nosotros tenemos una página virtual, Crisálida, Mujer Trascendente, y vamos a hacer como el lanzamiento oficial de la página, y vamos a hacer un evento aquí en Medellín, el próximo viernes 11 de agosto. O sea, este viernes. Este viernes. Este viernes. Para este evento tenemos unas invitadas súper especiales, está la psicóloga Elizabeth Guerra, tenemos a Catalina Arango, que es coach profesional y psicóloga, y tenemos también una médica, Joana Vargas, donde nos van a dar temas de nutrición y salud, de relaciones interpersonales, y también tendremos un tema central que se llama Mujeres Sin, que nos lo va a dar a Paula Andrea Arenas, que viene desde Miami a darnos este tema. El evento no tiene ningún costo. Es gratuito, ¿cierto? Es gratuito, no tiene ningún costo. ¿Nos puedes dar el teléfono entonces? El teléfono para la información sobre la boletería es 311-389-9442. O sea, es con boleta, pero gratuito. Es con boleta, pero gratuito. Y también en nuestra página, Crisálida, Mujer Trascendente, ustedes se van a enterar de los puntos de distribución que tenemos para la boletería. Muy importante, durante todo el programa seguiremos hablando de Mujeres In. Por ejemplo, hoy la Mujer In va a ser Marce, que nos va a traer snacks saludables más adelante. Con ella estamos alimentando la parte integral del cuerpo. Exacto. Por ejemplo, si uno, Mujer In, Olguita va a estar con nosotros, pues innovando en el tema de la belleza, con temas e invitados que van a hacer que esta tarde sea. Y el jueves los voy a In-vitar. Voy a estar en una conferencia en el Centro Comercial Los Molinos, hablando de moda y zapatos. Ay, ese jueves. ¿A qué hora, Olguita? A las 5, de 5 a 8. Es más, si quieren, los acompaño a comprar y todos los zapatos que necesiten. ¡Ay, me encanta! ¡Qué bueno! Listo, sigamos entonces. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy interesante esta iniciativa. Para seguir. A ustedes, gracias por la invitación. Y, bueno, las esperamos por allá. Es muy importante. Esa es la situación inteligente. Gracias. No, no. Gracias. 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 ¡Gracias!